Breves del espectáculo Mini Belly en camino, se confirma que Belinda y Christian Nodal muy pronto serán padres. Hola, les comento que, luego de que Christian Nodal le entregara el anillo de compromiso a Belinda, muchos rumores han surgido en torno a la famosa parejita, pues incluso el cantante de Regional Mexicano reveló que se puso a llorar de la emoción cuando le entregó la valiosa sortija a su amada. Christian Nodal tiene una mirada muy especial cuando habla de su prometida, su sonrisa cambia, se nota más sincera y sus fans aseguran que todo es gracias a la flecha de Cupido. Y es que, aunque desde pequeño fue fan de la actriz y cantante, jamás imaginó que su gran historia de amor estaría protagonizada por aquella pequeña que veía en la televisión y que años más tarde la conociera en el set de un reality show. Más que pleno en temas del corazón, el intérprete contó en entrevista con Raúl Molina para El Gordo y la Flaca qué es lo que más le gusta de su relación, lo que lo tiene perdidamente enamorado y el tipo de boda que ambos planean para poner el broche de oro a su relación. Nodal y Belinda no solo han charlado sobre una vida juntos, sino de formar una familia. Ella quiere 3, yo quiero 4, dijo entusiasmado el cantante al contar los planes de hijos que tienen en mente. Y aunque Belinda asegura que ella no quiere tener hijos hasta que esté casada. Sin embargo, nuevamente en Televisa, todos quedaron en completo shock, pues la reconocida vidente Ángela Lejos, en pleno programa en vivo de hoy, reveló que Belinda y Christian Nodal muy pronto podrían anunciar que serán padres, señalando que en el 2022 nacerá. Según Ángela, los intérpretes de Si nos dejan, tienen un arcano grande que significa que su relación está muy estable y seguirá así por muchos años más. Destacando que ella se va a estabilizar con él, aunque no hizo mención de la boda. De igual forma, aclaró que en el 2022 ambos van a recibir a su primogénito, sin aclarar si sería un varón o una nena, afirmando que será muy pronto cuando anuncien la feliz noticia. Así lo comentó, ellos tienen un arcano muy grande que representa la estabilidad, así que el próximo 2022 la vamos a ver como madre y vemos que se estabiliza con este hombre que la ama y la quiere. Los arcanos me muestran que ellos van a tener una relación muy larga y viene un bebé en camino, dijo la vidente. Aunque los tortolitos han comentado que la boda civil se realizará durante este mes y para el 2022 habrá la celebración religiosa, sin embargo, todavía no se sabe si ya se casaron o no. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees en las predicciones que dice la vidente? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!